40 años de dictadura, 40 años de opresión, 40 años matando gente, 40 años ejecutando, 40 años hollando rojas, 40 años repartiendo justicia, 40 años robando comida, 40 años de felicidad. No te llamo de menos, no te llamo de menos, no te llamo de menos. 40 años tortizando cunetas, 40 años de nodo, 40 años de tiro al rojo, 40 años de desarrollo, 40 años repartiendo hostias, 40 años violando chiquillos, 40 años comiendo el rabo del caudillo. No te llamo de menos, no te llamo de menos, no te llamo de menos. Españoles, Franco ha muerto.